Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy en IRISENS estamos de fiesta. Después de haber lanzado el año pasado nuestra línea IRISENS para el público en general, después nuestra línea profesional para spas y cabinas, hoy estamos lanzando nuestro modelo para escuelas, para institutos de cosmetología, tanto de maquillaje como de cuidado de la piel. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia de tantas directoras de escuela. Esperamos que nuestro concepto les guste. Como ustedes saben, IRISENS es una empresa, es una línea mexicana hecha en México, pero con formulación francesa. Estamos muy orgullosas de todo nuestro proyecto y esperamos que tenga la misma aceptación que han tenido las otras líneas. Gracias. Hola, soy Verónica Olvera, directora de capacitación Innovando el Estilo. Y hoy les quiero hablar de un excelente producto que nosotros tenemos en nuestra línea de IRISENS PRO, que es el gel para contorno de ojos, que está enriquecido con ácido hialurónico y vitamina E. Es excelente para suavizar líneas de expresión y repulpar todas esas líneas, retrasar el proceso de envejecimiento, se aplica de día y de noche y es excelente. Te va a dejar una mirada fresca, relajada, te va a ayudar para descongestionar esa área y te lo recomiendo. Gel para contorno de ojos de nuestra línea IRISENS PRO. IRISENS PRO es una línea natural que nos va a ayudar al cuidado de la piel, tanto facial como corporal. Sus ingredientes activos de extracto de frutas, de semillas, de vegetales y extractos marinos es excelente para darte los resultados que tú buscas en tu piel. Cuidar, mantener la hidratación, ayudarnos para combatir los efectos del envejecimiento y de la contaminación ambiental. Tenemos una línea excelente de cuidado facial, tanto para piel grasa, para piel seca, para piel sensible, para piel mixta y te va a dar excelentes resultados para que luzcas radiante. Yo soy el profesor Salvador Hernández, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Y bueno, pues gracias a Innovando el Estilo, estamos aquí en este segmento de maquillaje en el cual nos lo ofrece IRISENS PRO, que es una línea pensada en el profesional que ha nadado muchos años en formatos muy complicados y que de alguna manera esta es la síntesis de un estudio que yo he hecho durante años y he recopilado comentarios de todos los profesionales en México y fuera del país, donde el formato realmente está muy, muy sintetizado, muy bello. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos tres maquillajes en este formato, que es una paleta mixta, tenemos tres correctores y tenemos ocho labiales y brillos en la parte central y en la parte derecha tenemos doce sombras que son mate, pigmentos muy fijantes, aterciopelados, tenemos perlescentes y bueno, tenemos un iluminador al centro y dos rubores con un polvo. Este formato es muy sencillo, muy fácil de manejar y realmente como futuros o profesionales nos podemos desarrollar todas nuestras capacidades y muchas veces el profesional o la persona que tiene más pinceles o más cosméticos en su neceser, no precisamente es el mejor o la mejor maquillista. Realmente, si con siete notas musicales se han hecho grandes sinfonías, ¿qué no se puede hacer con un formato sintetizado como es Irisens Pro?